Como joven deseo se mejorar mi entorno, sueño con una educación en donde se actualicen las estrategias y enfoques de estudio para crear mayor interés en los jóvenes por aprender. A Diego lo caracteriza porque es un joven muy estudioso, amistoso, sociable. Le gusta mucho la lectura, saber acerca de todo lo que pasa en el país y sobre todo es muy buen compañero. Diego es una persona introspectiva y muy dada a analizar muchas de las cosas y pensar más de una vez lo que va a hacer. Además de que está muy interesado mucho en lo que es su entorno, la cultura y sobre todo en conversar y aprender de las personas que se encuentran a mi alrededor. Si a mis manos estuviera el poder de cambiar algo a mi sociedad, cambiaría la manera en la que se imparte la educación para que los jóvenes se vean más interesados por esta y así tener un mejor desarrollo y que seamos reconocidos por un mejor nivel de educación. Por mi comunidad de Sonam, me gustaría ver que se mejoraran las instalaciones de las escuelas, además de que se les brinde un mejor equipo a ellas para poder ofrecerle mejor educación a los jóvenes que puedan llegar a ser personas de éxito en el futuro. Mi sueño más grande es llegar a ser una persona de éxito, poder ayudar al desarrollo de mi país y convertirme algún día en un gran arquitecto que pueda contribuir al desarrollo equitativo de mi patria. El Panamá que deseo construir es un Panamá de equidad, valores, en donde exista un buen sistema de salud y educación para que así podamos llegar a ser un ejemplo en Latinoamérica.